Muy buenas a todos, aquí les traemos un nuevo vídeo para entreteneros, pues bien, bueno en este vídeo pues hoy les traigo un vídeo bastante interesante porque la verdad le voy a decir todo lo que pasó, tranquilo creeper, bueno le voy a decir todo lo que pasó, bueno aunque no pasó nada, comencemos con todo normal, así que bueno, vamos a hacer un vídeo bastante interesante hablando de lo que había pasado y todo eso. Así que creeper, bueno, iba a traer a mi gato en mi pieza para que creeper lo conociera, pero todo salió mal, así que mi gato casi ataca a mi creeper y mi creeper casi se asustó, bueno se asustó mucho, lo siento creeper, creo que no es una buena idea, pero bueno, algún día vas a conocer a mi gatita, algún día. Pero bueno, aunque, aunque la marcha, así se llama mi gatita, la marcha me cae bastante mal, así que, porque la molesto y todo eso, por eso anda así. Ay, lo siento creeper, sé que eso no funcionó, aunque estamos a punto de hacer un vídeo hoy día de eso, pero bueno, ay, pero bueno, no estuvo mal, que, ay, bueno, tengo algunas heridas, pero bueno. Ah, ya sé que me querías proteger creeper, eso es bueno, pues gracias creeper. Pero bueno, tenéis miedo a los gatos, sí, pues bien, tranquilo creeper, sí, todos tenemos miedo de algo, como yo, que tengo miedo a las arañas, pero aún así me fascinan. Pues bien, pues bien, creeper, tranquilo, todos tenemos miedo, así que bueno, ¿tenéis ganas de conocer otra vez la marcha? ¡No, creeper, tranquilo, tranquilo, creeper, sí, tranquilo, sí, ya sé que te atacó! ¿Tenís mucha rabia? ¿Estás enojado? Ya, tranquilo, bueno, aunque, aunque mi creeper se asustó mucho, pero, pero luego se enojó bastante conmigo y la verdad me dio, me dio un cabezazo muy fuerte y la verdad, ay, ¿por qué hiciste eso creeper? Me dolió bastante, ay, pero, pero tranquilo creeper, no, no te pongas así, ay, que mira, me dejó unos rajuños que nunca, que nunca, bueno, bueno, van a desaparecer. Luego van a desaparecer, pero, wow, la verdad es que esta gata está muy, anda de mal humor para empezar, esa, es ese gato desastroso que tenemos, pero bueno, tranquilo creeper. Bueno, algún día vamos a hacer un video de, bueno, conociendo mejor a la marcha y que esté más tranquila y todo eso. Así que, bueno, tranquilo creeper. Muy bien creeper, eh, eh, bueno, bueno, yo amo los gatos, así que, bueno, y bueno, tú no, tú no amas a los gatos, no, ni de broma amas a los gatos, bueno, obvio que no. Muy bien creeper, tranquilo. Uy, te ves un poco bajo, espérate. Ay, no amas, que ya, que ya te veo un poco grande. Ah, sí, vas creciendo. A ver, ¿cuánto midas? Quédate aquí creeper. No, falta Falta un poquito Espera Creeper, levántate un poco Derecho Creeper Vas creciendo Ah, que te estoy levantando Lo siento Creeper Perdón Pero bueno, ahí No, tenés tu tamaño normal Todavía tienes tu tamaño normal Eso quiere decir que Todavía no has crecido nada Creeper, no te vayas Quédate aquí Tranquilo Creeper Bueno, luego vas a crecer A fin de mes Creeper, no te vayas Ya, tranquilo Creeper Perdón Pero algún día vas a crecer Algún día Pero bueno Aunque debes crecer más Porque la verdad te ves Muy pequeñito Y la verdad Bueno, aunque ya te he conocido bastante Pero tú siempre serás mi amigo Bueno, tú siempre serás mi único amigo Bueno, aunque yo no tengo amigos Pero tú eres mi único amigo De todos Así que Bueno, no quería decirles Por qué no tengo amigos Porque es algo Muy triste de decirlo Pero bueno Pero yo estoy con mi Creeper Así que Tranquilo Creeper Si, algunas veces No consigo amigos Pero bueno Eso a mí Ya Bueno, no me gusta Tener amigos Para hacer un equipo Y todo eso Solo Pero cuando me encontré a ti Me hice amigo Me hice amigo tuyo Tú eres el único que Quiero Digo Tú eres el único amigo Que tengo Y tú eres el mejor Aunque ya está Eres parte de la familia Pero no te puedo considerar Como un hermano Sino Sino que Como un amigo Como un amigo Por eso te llamas Mi amigo Creeper Como título En nuestros videos Oye Creeper La verdad es que Estoy bastante feliz Que seamos amigos Muy bien Bueno Aunque algún día Vas a conocer a la marcha Algún día Digo Vas a ver Cara a cara Con la marcha Pero espero que no te ataque Bueno No te enojes tanto Pero bueno Te enojaste bastante Te has enojado Muy Mucho Pero Demasiado Como que jamás Lo había pensado Y casi se explota la casa Bueno Tú casi se explotas Porque Escuché un sonido Como que Como que ibas a explotar Y todo eso Pero bueno Tranquilo Creeper Tú siempre serás El mejor Amigo Del mundo Ya tranquilo Creeper Ya Bueno Tranquilo Estás Estás feliz O enojado Diga que sí Si estás feliz Si estás feliz Que bueno Pero Tranquilo Creeper Si ya sé que estás feliz Eres el mejor amigo Del mundo Te encanta que te digan eso Eres el mejor amigo del mundo 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 Creeper, eres, bueno, tú eres el mejor amigo del mundo Mi mejor amigo del mundo Eres super, mega, ultra, extremadamente amigo Bueno, mejor amigo del mundo Eres el mejor amigo Y eres super, amigo, mega, amigo, ultra, amigo Extremadamente amigo y mucho más Y tú eres el más, amigo de todos El único amigo que tengo Pero Creeper, ya, 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 ya Que estamos haciendo, que nos estamos ridiculizando el video Muy bien, ya O bueno, se puede llamar, se puede tener eso como título El mejor amigo del mundo Ahí lo pensaré Muy bien Bueno Creeper, ya, algún día vas a conocer a la mecha Así que, bueno Aunque, bueno, no Algunas veces Bueno, no salió tan bien como digamos Pero, pero bueno Algún día la vas a conocer Pero, pero quédate tranquilo, Creeper Que nada malo va a pasar Tú siempre estarás conmigo ¿Está bien? Bien, bien Bien, pues Y, y bueno Lamento que mi familia está haciendo ruido Porque, porque bueno Nos, nos, porque bueno Es así Pero bueno, tranquilos Que, que no pasa nada Bueno, Creeper Tengo que despedirme Y si Bueno, tranquilo Creeper Si no, si No, no quiero decir que no No vamos a despedir Sino que tengo que despedir el video Ah, tranquilo Creeper Casi te doy un susto Ah, bueno Tranquilo Eres el mejor amigo del mundo Ya, tranquilo No te pongas feliz Y ya sé que tú eres mi mejor amigo Ya te lo he dicho muchas veces Si, tú eres el mejor amigo del mundo El mejor amigo Tú eres el mejor amigo Creeper El mejor amigo Creeper Creeper Tú eres el mejor amigo Eres el mejor amigo del mundo Si, Creeper Siempre serás mi mejor amigo Y la verdad Siempre serás mi mejor amigo Boys, bueno Este es el video de hoy Espero que les haya gustado No olvides de darle like si te ha gustado el video Y Creeper Creo que te despidas Pues bien Bueno Este es el video que Hacemos yo y Creeper Diciendo que Yo soy Que tengo el mejor amigo del mundo Así que Bueno Creeper Ya te despediste Así que bueno Nos vemos En un próximo video Y chao Chau